7 de la mañana con 24 minutos, nos alejamos de la política y es momento de que el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital nos responda a la siguiente pregunta, nos explica un poco, ¿existe relación entre el estreñimiento y el decline cognitivo? Doctor, muy buen día. Buenos días, Johanna, buenos días, Omar, buenos días también a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo que escuchan RPP Noticias a través de Audio Player. Pues, Johanna, la respuesta es aparentemente sí. En Amsterdam se están realizando en esta semana la conferencia internacional de la Asociación de Alzheimer en Amsterdam. El día de ayer se presentó una investigación hecha por investigadores de Estados Unidos en la cual demuestran ellos en este estudio que hacer el pupú cada tres días o más, que se define como estreñimiento, o sea, tener estreñimiento determinado, está relacionado con un mayor deterioro cognitivo, un 73% mayor deterioro cognitivo. Los investigadores, la doctora Ma, que es la autora de este estudio, dijo, nos sorprendió lo fuerte que eran las asociaciones que encontramos en este estudio. ¿Qué es lo que han hecho ellos? A ver, primero definamos qué cosa es función cognitiva en medicina, Johanna Omar. La función cognitiva cerebral se refiere a la capacidad mental de los seres humanos para pensar, aprender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones, recordar y prestar atención. O sea, las funciones mentales superiores que se llama. Eso se llama función cognitiva. El estreñimiento es una situación totalmente distinta, doctor. Exacto. Entonces, fíjate lo que han encontrado. Quien tiene estreñimiento tiene un 73% más probabilidad de que estas funciones mentales superiores estén alteradas, disminuidas. Ahora, ¿cómo han hecho esto? Hay un estudio muy grande aquí que se llama el estudio de las enfermeras, que tiene miles de enfermeras que están estudiadas desde hace como 40 años. Y en este grupo es que han estudiado, ¿verdad? Fíjate cómo es la ciencia. Todos los años le preguntan a las enfermeras, entre muchísimas otras preguntas, son cuestioneros que parecen libros, pero que los voluntarios los llenan. Una de esas tantas preguntas es, ¿cuántas veces al día hace el pupú? ¿Cuánta frecuentemente hace usted el pupú? Y ahí están los datos. Entonces, han relacionado, a ver, han dividido todas las personas que tenían estreñimiento, definido como hacer la deposición más allá de tres días, y luego datos que tenían sobre la función intelectual, sobre la función cognitiva. Y ahí es donde han encontrado esta asociación. Ahora, ellos aclaran y dicen, este estudio no ha sido hecho para saber la causa, sino lo que está encontrando es la asociación. Y ahora bien, entonces, ya, ¿por qué sería esto? Johanna, Omar, mira, hay una cosa que es interesantísima y que está empezando a ser estudiada con mucho mayor énfasis. Es la relación que hay entre el cerebro y el intestino grueso. Hay un nervio que saliendo del cerebro, dos en realidad, uno para cada lado, que se llama el nervio vago, que va desde el cerebro hasta los intestinos. Entonces, siempre la gente se ha preguntado los estudios científicos. El doctor va el estudio con un poco más de lógica, porque estamos atentos aquí todos a la explicación y decimos, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo va esta relación? Exacto. Entonces, ese nervio vago que conecta el cerebro con el intestino grueso llevaría señales. ¿Y dónde nacerían esas señales en el intestino? En las bacterias. Las bacterias intestinales son extraordinariamente útiles. Y así como en el mundo estamos divididos en naciones por las Naciones Unidas, ¿tenemos cuántos países? 196 países. Igual, hay países, hay colonias de diferentes tipos de bacterias en el intestino grueso, algunas que son buenas, otras que no son mal, no tan buenas como en el mundo, igualito, pero que tienen funciones y elaboran sustancias químicas que serían las que son transportadas por este nervio que comunica el intestino grueso con el cerebro. Así es que aquí el punto también es de prevención. Comer abundantes cáscaras, comer abundantes vegetales diariamente, hacer actividad física e hidratarse son los secretos básicos para combatir el estreñimiento que, como lo han reportado estos investigadores, podría disminuir la función cognitiva del ser humano por tener estreñimiento. Muchísimas gracias, doctor. Interesante, a la hidratación clave entonces el doctor Elmer Huerta en nuestro espacio vital. 7 y 29 de la mañana. ¡Gracias!